MÚSICA Este es un encuentro de lunes por la noche, el tradicional y legendario del fútbol americano, con todo el poder de la NFL. Diez cinco de la noche, Central 4, diversión por televisión. El cuerpo humano, una maravilla de la naturaleza, piernas, músculos, espalda, muelas y cabeza, una creación perfecta, pero ultra sensible al dolor. Mejor Ultra, ataca de raíz cualquier dolor e inflamación, ultra rápido, ultra efectivo. Mejor Ultra, alivia todo dolor ultra mejor. Justo el día de su boda conoció al hombre de sus sueños, que por supuesto no era su futuro marido. Cameron Diaz y Ken Reeves en El Hombre de Mis Sueños. No te pierdas una luna de miel, donde el que sobra es el marido. El Hombre de Mis Sueños, en los mejores fines. Mira lo que hago con tu consejo. Así, checa el regalito de la bruja de tu hermana. Pues los domingos, olvídate de tus trabajos. ¿Se rompió? No, gracias a que tenemos cablevisión. Tener cablevisión es tener un cable con la mejor señal y la mejor programación. Y eso significa una vida familiar llena de diversión. Desde 115 pesos mensuales, cablevisión llena tu tele de diversión. Alguien está jugando a un juego mortal. Alguien que ha visto demasiadas películas de terror. ¿Te gusta películas de terror? ¿Qué es el punto? Están todos los mismos. Unos estúpidos que están hablando a una chica grande que no puede actuar. Siempre se va a ir a las escaleras cuando debería ir a la puerta del frente. Es insultante. Y para sobrevivir, debes conocer las reglas del juego. No contestes el teléfono. No hablas la puerta. Y nunca trates de esconderte. No desperdicies. Tu último aliento. Scream. Grita antes de morir. 31 de octubre en todas partes. 4.4.4.4.4.4.5.6.6.7.7.9.9.10. ¡Suscríbete!